Especuladores de los precios de la canasta básica familiar conocidos popularmente como coyotes no podrán aprovecharse y hacer de las suyas durante esta época de crisis provocada por ETA y OTAN. Con el objetivo de proteger el bolsillo del pueblo hondureño, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha emitido dos acuerdos para congelar 29 productos de la canasta básica, así como tres tipos de colchonetas, las de 3, 4 y 5 pulgadas de grosor en 550, 650 y 750 lempiras respectivamente. Entre los productos que quedan congelados están tajo de res, costilla de res, costilla de cerdo, pollos inmenudos, pescado blanco, leche en polvo, leche fluida, mantequilla, crema, queso fresco, huevo mediano, cebolla amarilla, tomate pera. El precio de espaguetis, azúcar blanca, café molido, salsa de tomate, aceite vegetal, manteca vegetal, sal de mesa, tortilla de maíz, pan blanco, papa, yuca, repollo, plátano maduro, naranja dulce, banano maduro, frijol rojo, agranel, arroz blanco, agranel. También están congelados. El congelamiento de precios de la canasta básica llega en medio del recuento de daños reportado por la Comisión Permanente de Contingencias, donde 357.339 personas afectadas, 61.000 damnificados, que se encuentran en 750 albergues Eta y Ota, además que dañaron hasta estos momentos 7.078 viviendas. En apenas dos semanas, Eta y Ota destruyeron gran parte del país, ensañándose especialmente con el Valle de Sula, con inundaciones, dolor, llanto y desolamiento en los municipios de La Lima, Villanueva, Potreríos, Chamelecón, Choloma, entre otros. La gran parte de las fincas de café y de otros productos agrícolas se perdieron entre las inundaciones. Eta y Ota también destruyeron puentes y tramos carreteros de Santa Bárbara. Gracias a Dios, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Olancho, El Paraíso, Choluteca y Francisco Morazán. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya volvemos con más noticias.